En unos minutos una bomba estalla en algún lugar de la franja de Gaza, sembrando la destrucción y llevándose por delante las vidas de islamistas armados, pero también las vidas de muchos civiles. Los muertos palestinos son ya casi 600 y el ejército israelí suma el doble de bajas que en su última inclusión en Gaza hace seis años. La operación llamada Margen Protector empezó hace dos semanas y el primer ministro israelí ha dicho en una entrevista televisada que lamenta el número de víctimas civiles. Dice que los extremistas de Hamas han convertido a los habitantes de la franja en escudos humanos. Vamos a conocer la última hora. Nuestra compañera Pilar Cebrián se encuentra en Jerusalén. Pilar. Pues Israel ya ha confirmado que uno de sus soldados está desaparecido dos días después de que Hamas publicara que había capturado a un soldado israelí. Esto puede suponer un duro golpe para el gobierno de Netanyahu que en el pasado ha tenido que liberar a cientos de prisioneros palestinos para recuperar los cuerpos de soldados abatidos en combates. Por lo demás, en Gaza esta noche el ejército israelí ha atacado 70 objetivos entre los que se encuentran varias mezquitas, estadios de fútbol y también centros de prensa. Sabemos que durante las últimas horas tanques israelíes han disparado contra el edificio del canal qatari al-Yasira. Mientras en Gaza parece que hay cierta esperanza de que el fin del ramadán, que es el próximo lunes, pueda traer un alto el fuego después de que un líder de Hamas haya dicho públicamente en televisión que el fin del ayuno traerá consigo una gran celebración en Palestina. Un misil impacta de lleno en el hogar de una familia palestina que está cenando, su última cena del ramadán. La explosión se lleva la vida de 11 personas, 7 de ellos son niños. Esto es una masacre y Israel está cometiendo un holocausto en Gaza. Los masivos bombardeos israelíes entierran a familias enteras bajo toneladas de escombros. La luz del día descubre los zarpazos de los misiles en los edificios. No se libran ni los hospitales, ni la mayor mezquita de Gaza. No nos avisan, sentimos los misiles sobre nuestras cabezas, los niños empiezan a gritar. El ejército hebreo justifica su invasión con vídeos como este. Muestra el cuerpo sin vida de un miliciano de Hamas, infiltrado en Israel a través de túneles que los soldados siguen destruyendo. El primer ministro Netanyahu ha rechazado hoy una tregua humanitaria. Acusa a Hamas de amontonar cadáveres para ganarse el apoyo internacional. Esconden cohetes, armas en los hospitales, disparan desde los hospitales y se esconden detrás de los civiles. Un nuevo revés para la diplomacia estadounidense que presiona desde Egipto a Tel Aviv y a Hamas para poner punto y final a la devastación. Hamas ahora tiene que tomar la decisión de proteger a los civiles inocentes de esta violencia. Pero Hamas impone dos condiciones innegociables, el fin del bloqueo económico a Gaza y la liberación de presos palestinos. Las víctimas de la operación Margen Protector, que empezó hace 15 días, aumentan cada hora que pasa. Los últimos datos hablan ya de 587 muertos del lado palestino, de los cuales 154 son niños. Los heridos son ya 3.500. En cuanto a los israelíes, han muerto 29 personas, de ellas 27 soldados. La cifra de desplazados de sus hogares dentro de Gaza ronda ya los 100.000 y al menos 300 edificios han sido destruidos en la franja. La Unión Europea se suma al Consejo de Seguridad de la ONU y ha pedido un alto el fuego inmediato en la zona. Los ministros de Exteriores Europeos se reúnen en Bruselas para analizar la crisis en Oriente Próximo y discutir también nuevas sanciones contra Rusia después del derribo del avión de Malasian Airlines. Frenar la escalada de violencia en Gaza es una de las prioridades de los 28. Los ministros han condenado los ataques con cohetes contra Israel y han pedido a Tel Aviv que actúe de manera proporcionada y garantice la protección de los civiles. Nada puede justificar los continuos ataques y masacres que provocan muchas víctimas. No hacen más que exacerbar las tensiones y el odio. Ucrania ha sido la otra piedra angular de la reunión. Tras el derribo del Boeing, los ministros, presionados por la opinión pública, estudian ampliar las sanciones impuestas a Rusia. La primera exigencia es que el lugar del siniestro sea seguro y puedan entrar los investigadores internacionales. España propone desligar las sanciones de la investigación ya que ésta puede extenderse en el tiempo y no ser concluyente. No es conforme a la legalidad internacional el apoyar y suministrar armas a los separatistas en Ucrania. O lo que es lo mismo, vincular las sanciones al suministro de armas que Rusia hace a los separatistas. Hay una escalada significativa de la oferta de armas pesadas, tanques, misiles, cohetes... Preparar el camino para un embargo y elaborar la lista de entidades sancionadas antes de final de mes. Para la Unión Europea, Rusia tiene una gran responsabilidad de lo ocurrido. Hasta ahora las sanciones al país han sido tibias porque las más duras han sido bloqueadas por los intereses económicos de alemanes, franceses y británicos. Al margen de la refriega diplomática, hoy la tragedia del avión derribado se resume en esta imagen. Es el tren refrigerado en el que 282 cadáveres de las víctimas han sido trasladados hasta la ciudad de Yarkov, en Ucrania. 17 horas de viaje para recorrer 300 kilómetros atravesando zonas controladas por las milicias prorrusas.